¡Suscríbete! ¿Das es lo que vas a hacer? No, no, es el hombre ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué son dos horas? ¿Dos horas? ¿Para la grabación? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? No, no! ¡Es como en los videos! No, eso es así Es toda una caltatura que está en вторas minutos LITERALMENTE ¡Gracias! 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 ¿Ya? ¿Ya? Pártala ya, ya, corre por allá. Hombre, voy a encargar. Bueno, ¿y tenéis que comer todo? Sí. ¿Cómero ahí? Sí. 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 Pero, ¿por qué me llamaron ustedes? Unito. 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 Ahora voy, me falta una para Fadi. ¿Qué le falta? Unito. ¿Dónde? Dos. Delicita. Unito. Está riquísimo. Sí, está. Unito. 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 De mu kiper. Un niño. ¿Por qué menú a Dean? Unito. 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 Hay dos enteros El año 86 El año 86 El resto siempre dice ¡Pero Dios! ¡Hemos llegado! ¡No no nos han caído! O sea, ¡Despúl, despúl! ¡Ya sabes! ¡El país se llama! ¡El país se llama! ¡El único momento donde vas a considerar! ¡Apoyar un Perú así! ¡Aquí no es un Perú así! ¡Claro! Perú es una provincia de Chile pero es una provincia de China y le ganamos una copa de libertad y le ganamos una copa de libertad y escucha tiro libre de River quien lo patea? Juan Fer se le clava el ángulo y el golazo de River nos miramos y dijimos se acabó la discusión Juan Fer nos miramos nos miramos y nos miramos me dijo se va a llamar Fernando el se nos miramos oye ya aceptaste pero si no te digo que dice nos miramos me dijo me miró y me dijo se va a llamar Fernando yo que bueno ya me encantaba entonces le hice un disco que me parece muy bueno a la única pobre no no pero si se le burla a la vieja o sea no no bueno lleno de miedo yo vi dos capítulos y a ella no la supo no que de su cosa ay no 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 pero no yo si en medio de aquí digamos la verdad que no si que me llevan la amiga a haber venido por el día pero y y la más tranquila que le tocó al Luciano porque es la más aterrizada Pero ella le dio a él lo que él quería, y era como una familia, lo que las otras no le daban. Porque la otra que tuvo la espina, la otra, era de Terecite, y la quimaba. Ella nos dijo los padres. Son la dios que lleva y respiraba, y los hijos de él no lo tomaban. Y ella cambió esta licor y dijo, bueno, es un punto de vista solo mío. Gracias. 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 Gracias.